Fútbol Sala, nos quedamos sin tiempo. Resultados y clasificación. Ya saben que este fin de semana había derbi entre el Pozo y el Plástico Romero Cartagena. Río Navarra 4, Santiago 3, Gran Canaria 2, Inter 8, Barulo 3, Jaén 2, Catgás 5, Levante 5, el Pozo 7, Plástico Romero Cartagena 4, Segovia 7, Barcelona 8, Osasuna 4, Río Renovables 2, Ibalma Futsal 1, Peñíscola 1. Bueno, la clasificación sigue comandada por Inter. La gotera en Tudela, ¿no? El Barcelona con 45 y el Pozo con 45 empatados en esa lucha o en esa pelea por intentar hacerse con la segunda plaza y a ver lo que pasa con la primera, que de momento es propiedad del Inter. No, no, pero bueno, 5 puntos, cuidado. Perdió una oportunidad muy buena el Pozo la semana pasada con el empate. Los tres derbis han tenido de todo, ¿eh? El de Liga empezó 0-3 para el Pozo y acabó siendo empate. El de Copa tuvo de todo y este 0-3 para acabar ganando el Pozo. Favorece el primer gol de Ike, adelanta Cartagena. Los ex, el ex de Jumille y del Pozo. Tenía mucha gana, así que... Cómo arrancó el partido Plástico, ¿no? 0-3, igual que en la primera vuelta. Y luego pegó un par de palos, ¿eh? Porque el Plástico pudo mancargar algún gol más, ¿eh? Vamos a ir a ver, viéndolo todo. Penalti. Es el penalti. Se equivoca Marinovich. Muy efectivo, ¿eh? El Plástico Romero. El Plástico Romero, creo que de cuatro tiros, tres dentro, también otro tiro al palo. Bastante efectivo de cada gol. Después de 14, ¿cuántos se tiraron en la Copa, Carlos? Todos los que se tiraron como para que... Ya ves. El gol de Juanpi, otro ex, haciendo daño en el Palacio de los Deportes. El primero no lo celebró, el segundo lo celebró un poquito más, ¿eh? Sí. Y a partir... Bueno... Y este es el que le decía Otón, que tiene el 0-4. Fernández, que está también muy bien, ¿eh? Revienta el palo. Y a partir de aquí es una avalancha del podo, porque la mena a cinco minutos le da la vuelta. Que no lo hemos dicho, con el debut de los dos brasileños, el que da la asistencia a Andresito es... Susa empezó peor, pero luego se fue metiendo en el partido bastante bien. Y Fernando Drás le demostró lo que... Caña ahí, ¿no? Hemos vuelto a ver en acción a... A Drás le ha jugado en la banda. Andresito, que está siendo la gran referencia ofensiva, sin lugar a dudas. Y en el momento más difícil aparece con dos goles para hacer el 2-3. Pero el partido es que se vuelve completamente loco, porque... Aquí yo creo que comete un error el plástico Romero Cartagena, que es con cinco faltas. No sé si error de nerviosismo, de ingenio... No sé. Comete dos faltas y le regala dos penaltis. Uno de ellos, Miguelín, lo clava en la escuela. Qué bien la pega arriba, ¿eh? Qué bien la pega arriba, justo buscando por encima de la mano. Y aquí Juanpi comete otra absurda. Absurda. Luego se lamenta, pero es falta. Porque tú agarras a Marinovic y el árbitro te pilla con el carrito de su lado. Y aquí cambia la idea, ¿eh? Raúl se queda bajo palos, pero tiene mala suerte. Aparece ahí Marinovic para 4-3. Fíjate que le puede parar el doble penalti y le pega mal Marinovic. Y entra la pelota llorando, ¿eh? Y le da la vuelta al pozo, del 0-3 al 4-3, lo que hemos hablado. Se quejaba el portero del Plásticos que no va nadie a ese rechace. Que ya van ante los jugadores del pozo. Qué bien, compre. Gol de Pito de cabeza, jugador brasileño. Y Piqueras otra vez siendo importante, ¿eh? No estaba ni Fernand, ni Alex, ni Elías. Y tenía más protagonismo Piqueras. Fernand esta semana ha sido elegido el mejor joven del mundo. Sí, no estaba, ¿eh? Poca broma, ¿eh? No, no, ninguna. Ninguna. Ninguna, poca, no, ninguna. Y cambio de portero en la segunda parte, ¿eh? El modelo duda Fabio y mete a Febe. El modelo duda, ¿eh? Joaquín. Y aquí de nuevo, muy bien Andresito. Hay algunos que lo quieren enterrar, pero hay algunos que lo quieren enterrar. Ha faltado la primera vuelta prácticamente con el pozo B, porque cuando no tenía lesionado a uno, tenía lesionado a otro, ahora está lesionado a Alex. Y bueno, pues ahí estamos. Gol de Mateus, el 7-4 ya definitivo. Jesús Izquierdo. Lo digo porque hay mucha gente que se lo cargaba ya a dudas y se ha vuelto a reinventar, ha vuelto a apretar el... Sí, que a la cueva. A ver, como es este nuevo pozo, digo nuevo por la llegada de esos dos hombres, de los dos brasileños... Joaquín, ya no hay un empato para Juanquillo, ¿no? En momentos Susa y Fernando Adrales se están adaptando bastante bien, aunque ya eran dos jugadores que se conocen. Susa, creo que no, Fernando, pero estuvo ya en Zaragoza. Empezó tímido, empezó tímido, pero luego recuperó balón. Bueno, tiene allá Pito, que la gente acaba de llegar, que bueno, es un vectorio fácil de adaptar y encima el presentador brasileño también y bueno, que eso facilita. Pero bueno, que son dos jugadores que si son capaces de entrar en esa dinámica a la que quizás no entró el año pasado a Cardinal, sobre todo en el tramo final, casi que va a tener un equipo muy competitivo, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a hacer el alto en el camino, enseguida volvemos para hablar de baloncesto. Despido a Carlos Sánchez, hasta la semana que viene. Un placer, como siempre, mano. Hasta la semana que viene, te dejo un poquito más de tiempo. Ah, saco el cronómetro. La gente no nos perdona una. Y luego, entre Germano, Toni y Joaquín, ¿os habéis puesto de acuerdo? ¿Quién rota esta semana? No sé, mira, gesto... Ahora la puli... Venga, pues os despido a los tres y luego tenemos sorpresa. A ver quién se queda. Hasta ahora.